Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Donde usted se encuentra, este es Luis Alberto Jovel de luisjovel.com y un encuentro con la verdad. Este es el último video que he estado haciendo en la serie 10 objeciones al estudio de la teología. Y hemos visto muchas objeciones y estas son las dos últimas que son la pereza y la desobediencia. Y después de esto, claro, vamos a entrar en un video semanal en el cual estaré tocando una doctrina, a veces dos puntos, que Arsis Pro los toca en su libro Las grandes doctrinas de la Biblia, que usted lo puede encontrar. Usted puede ir a mi blog y poner grandes doctrinas de la Biblia y le va a salir la entrada y ahí va a poder bajar el libro gratis en PDF. O yo prefiero que usted lo compre y quizás haga lo mismo que hago yo, lo manche y ponga sus notas y ponga quizás algunos otros versículos que usted vea que son correspondientes. Al final del estudio voy a estar explicando qué es lo que vamos a hacer y espero que usted se una a esto, es más que todo como para una escuela dominical, para que usted pueda darla en su iglesia. La idea era de que quizás tener esto y muchas personas con computadora, pero quizás es por la hora que yo estoy a la otra hora del mundo, no se va a poder hacer. Bueno, la objeción número nueve es la pereza. Y seamos sinceros, muchos de nosotros a veces nos da pereza. Yo tengo que luchar mucho para estar al día con mi lectura bíblica porque a veces me caigo, estoy atrasado, a veces estoy atrasado un día, dos días, a veces una semana completa. Lo que hago yo en lo personal cuando veo que en la lectura bíblica durante la semana, si vamos a leer un libro, digamos un libro como Filipenses o Colosenses, son libros cortos, me lo leo todo el libro y así yo sé que ya voy avanzado. Con respecto a los salmos, yo ocupo el leccionario, el leccionario de la iglesia anglicana, salmos todos los días, Antiguo Testamento todos los días, Nuevo Testamento todos los días y Evangelio. Pero a veces cuesta y dice, dice Sproul, dice Calvar, en cierta ocasión señaló los tres grandes pecados primarios y más básicos de la humanidad caída, caída son el orgullo, la deshonestidad y la pereza. No estoy seguro que Bar estuviera en lo correcto al jerarquizarlos de esta manera, pero no cabe duda que son pecados severos sobre lo que la Biblia tiene mucho que decir. Estamos inclinados a no seguir algo a la larga, cualquier cosa a la larga. Yo me estaba recordando que un hermano dijo en su blog, en su página de Facebook, que tiene muchos proyectos que nunca ha terminado y a mí me ha pasado igual, yo tengo muchos proyectos que nunca los he terminado tan bien. Esto de esta pequeña serie de cinco videos ha sido una lucha porque he tenido muchos compromisos y cuesta llegar a esto, a terminarlo. La pereza es parte de eso, a veces que uno le da pereza prácticamente, uno viene cansado del trabajo o simplemente no quiere hacerlo, dice ah, lo voy a tener que hacer, tengo que leer la Biblia y a veces, en esos casos, a veces que leer la Biblia se vuelve más bien en un ejercicio no fructuoso porque uno no siente deleite en ella. Pero la vida cristiana demanda un arduo trabajo. Nuestra santificación es un proceso en el que somos colaboradores de Dios. Contamos con la promesa de la ayuda de Dios en nuestra labor, pero su ayuda divina no anula nuestra responsabilidad para asumir el trabajo. Ocupados de vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros puros es así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y este versículo en Filipenses 2, 12, 13 se ha ocupado mucho como para decir que la salvación se pierde, que uno tiene que tenerla, tiene que cuidarla porque si no se va a perder. Pero aquí dice que Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer. Y también dice en Romanos 8, 10 y 11 dice así. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. Y si el espíritu aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que vive en ustedes. El espíritu santo es en nosotros y está dispuesto a darnos ese poder para seguir adelante. Romanos 8, 26 y 27 dice algo similar, dice así. Asimismo, en nuestra debilidad el espíritu acude a ayudarnos. El espíritu acude a darnos nuestra debilidad. En nuestra pereza, si la debilidad no es nuestra de la pereza, pues nos va a ayudar. No sabemos qué pedir, pero el espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y mucha gente dice que estos lenguas, yo no creo que son las lenguas simplemente son gemidos que no se pueden decir con palabras. Pablo en Romanos no está hablando nada de lenguas. Y Dios que examina los corazones sabe cuál es la intención del espíritu, porque el espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que el espíritu santo nos va a ayudar a nosotros. Lo leemos. Así que Sproul dice que esta ocupación no es algo que nos redunde en méritos o nos gane nuestra justificación. Es la obra que sigue la justificación, o sea, la santificación, la consecuencia de la fe. Los cristianos preciosos permanecerán siempre inmaduros porque no se dedican a un estudio diligente de la palabra de Dios. Un estudio diligente de la palabra de Dios. Mucha gente se consideran doctores, que yo le he dicho muchas veces, mucha gente se consideran maestros. En esta semana yo estuve en un seminario de trabajo y me impactó de que había un muchacho negrito que hablaba como americano, gringo, negro estadounidense. Y él estaba hablando y hablando y había dos otros, uno de Laos y otro de Nigeria. El de Nigeria yo lo conozco, ha sido compañero mío de trabajo. Y él tiene una maestría en sociología, su licenciatura la hizo en su país y la maestría la sacó en Inglaterra. Y el otro también tiene una licenciatura que la sacó en su país. Entonces esta persona estaba hablando y diciendo de que él tenía goles, que tenía metas y empezó a decir incoherencias. Y claro, él, yo tengo posgrado, nosotros tres nos volteamos a ver y este está loco. Pero la persona que está a la par de él, una señora de 40 años que no tenía tanto estudio, que era bien sincera, era bien sencilla, la impactó totalmente a ella. La impactó. Y se quedaron hablando y esto, lo otro, y todo lo que él decía eran incoherencias. Pero el hombre lo decía con tanta elocuencia y con tanta seguridad de que esta señora se lo creía. Y así pasa muchas veces con muchos cristianos, que vienen personajes que son elocuentes, tienen mejor oratoria que yo. Mucha gente me dice que yo no tengo buena oratoria, sí, quizás, Pablo tampoco la tenía. Y dicen de que lo que yo digo no vale nada, lo que yo digo no es importante. Quizás no es importante. Pero sí son impactados por personas que no tienen nada de formación bíblica. Y solo porque son más prepotentes al hablar o tienen mejor oratoria, los engañan y los convencen. Pero el cristiano que está estudiando la palabra diligentemente y no solamente la palabra, sino que está estudiando las doctrinas de las que están adentro de la palabra de Dios, la historia de la iglesia, ese cristiano, esa cristiana sabe discernir entre el charlatán y el que sabe, el que está diciendo la verdad. Y es bien difícil a veces porque el diablo se viste como ángel de luz para engañar a los escogidos. Y no todos los hermanos tienen el mismo alcance, la misma predisposición de estudiar la Biblia. Muchos tienen pereza. Dice Sproul, yo argumento que la razón primaria por la que malinterpretamos la Biblia no es porque el Espíritu Santo ha fracasado en su labor, sino porque nosotros hemos fracasado en llevar a cabo nuestra labor. Yo estoy en una iglesia, habla inglesa, que es pentecostal, trono en lenguas, aunque yo le dije al pastor, yo soy de corazón bautista, de pensamiento reformado y de práctica pentecostal. A muchos no les gusta eso quizás, pero eso es lo que soy yo. Yo me siento bautista. Doy gracias a Dios porque ahí crecí. Doy gracias a Dios porque he estudiado y sigo estudiando tanto con Ridley como el South African Theological Seminary. Son reformados. Yo sigo estudiando con los reformados. Pero yo prefiero alabar y adorar a Dios con los pentecostales. Y le dije yo al pastor, en una iglesia de 1700 personas, y el pastor está usualmente hablando conmigo porque la última vez que salí tuvimos dos horas hablando y me dijo, wow, se fueron las dos horas. Sabes bastante historia de la iglesia porque le empecé a contar del montanismo. Muchos han visto la entrada que hice acerca de MacArthur, que Gary Chogren escribió y le empecé a contar de eso. Y claro, y mis estudios de montanismo que he hecho también por mi cuenta. Si usted se recuerda, hay un video del montanismo aquí en mi canal. Ponga usted montanismo Luis Jovel y va a salir el video donde explico el montanismo. Y me dice, se quedó impactado porque no lo había oído. Él tiene un diploma de ministerio. Pero no había estudiado eso. Entonces, él dice, quiero que me contes más de esto. Quiero que me des más de esta información para yo poder cuidar a mi Gray. Y muchos hermanos, pero dentro de la iglesia hay hermanos que predican deductivamente. ¿Y qué es una producción deductiva? La gente habla no de la palabra de Dios. El texto no es el que manda la predica, sino que la experiencia de ellos. Digamos, una hermana predicó de X experiencia y entonces ella la trajo a la iglesia y agarró uno o dos versículos y la dio como su predica. Pero eso no es así. Para predicar bien, lo he dicho antes, usted tiene que estudiar el texto, si no puede hebreo o griego, pero tiene que estudiarlo detalladamente para saber lo que está hablando el texto. Luego, lo que tiene que hacer es también saber cómo se entendió el texto dentro del contexto, o sea, los recipientes originales, cómo lo entendieron ellos. Y luego saber cómo interpretarlo para nuestro tiempo y luego aplicarlo. Si usted o cualquier predicador solo agarra el texto y lo aplica a la vida de uno sin haberle explicado lo que el texto quiso dar a entender a los recipientes, no está predicando la palabra de Dios, está dando más bien su forma de pensar o su sentir, porque no ha aprendido nada de la Biblia. Y me siento orgulloso, por decir así, de que mi hija de 16 años, ella me dijo, me gustó cómo predicó, pero no explicó la Biblia, simplemente habló de su experiencia y habló con respecto a lo bueno, a los principios bíblicos. Y esto es lo que dije también en el video de inglés, porque esto lo estoy hablando en inglés también, que como Joel Austin, dice muchos principios, buenos principios, pero de 10 principios, por ejemplo, que dice, solo da dos versículos. O sea, sus principios son buenos, pero como no están plantados en la Biblia, no van más allá para que la gente esté afianzada en las palabras de Dios. Y yo dije en inglés que a veces pienso quizás porque él necesita vender más libros, entonces no da todo lo bíblico, porque si era lo bíblico como lo práctico, como los principios cristianos que está dando, la gente saldiera y ya no tuviera que comprar otro libro más de él. Y mucha gente da también, y Sproul lo menciona después, en el siguiente, pero lo voy a mencionar ahorita, Sproul menciona que hay gente que tiene buena doctrina, pero no tiene buena, bueno, no tiene una vida práctica para esa doctrina. Pero la pereza, o sea que al no hacer nuestra labor, somos perezosos. No alcanzamos a amar a Dios con toda nuestra mente y descuidamos nuestra responsabilidad que dedicarnos a un estudio riguroso de las cosas de Dios. Así es algo que más bien, no es ofesión que alguien le va a decir, mire usted es perezosos o no estudia teología. Pero sí es un impedimento que uno no puede leer teología, o puede estudiar teología. La causa número 10, la desobediencia. Es posible que no sea del todo exacto incluir a la desobediencia como una influencia causal independiente en nuestro fracaso para crecer en madurez, ya que está implícita en todas las demás. La enumeramos entonces como un resumen genérico de todas las demás. La teología alimenta el alma, dice, para que el alma de una persona se inflame con la pasión por el Dios vivo, la mente de esta persona debe informarse primero sobre el carácter y la voluntad de Dios. No puede haber nada en el corazón que antes no haya estado en la mente, aunque es posible tener una teología en la mente sin que ella nos traspase el alma. No puede traspasarnos el alma sin antes no la aceptamos en la mente. El entendimiento intelectual de la doctrina es una condición necesaria para el crecimiento espiritual. Sin embargo, no es una condición suficiente para dicho crecimiento. Y esto es lo que pasa en muchos muchachos reformados, y lo he dicho muchas veces y lo voy a volver a repetir, que muchos que eran antes germinianos o que eran antes de cualquier otra cosa, y disculpen por el ruido de que me toqué el micrófono, pero es mucho, está haciéndose la página. Muchos que aquellos que son reformados, muchos aquellos que dicen, encontramos la gracia, empiezan a despreciar a aquellos que no la han encontrado. Entonces, Sproul y muchos otros teólogos, ya maduros calvinistas, dudan o ponen en tela de juicio si en realidad esta persona, tanto más que todos jóvenes, pero muchos también adultos, en realidad han abrazado la doctrina de la gracia como se intencionó hacerlo en la reforma. Y aunque ellos dicen que son reformados, ellos reclaman que son reformados, pero últimamente si ese conocimiento no es suficiente para traer a la gente en amor a la nueva revelación que han recibido. Entonces, les embotece la mente. Dice, da un ejemplo, el oxígeno es por lo tanto necesario, esto es una suerte, aquí empieza a decir, el oxígeno es por lo tanto necesario para producir fuego, pero en sí mismo no es suficiente para producir fuego. O sea, que sabemos que necesitamos oxígeno para el fuego, pero ahorita que hay oxígeno, pero no necesariamente hay fuego. Del mismo modo que el oxígeno es necesario, pero no alcanza con su presencia para prender un fuego, así también la doctrina es necesaria, pero no suficiente para encender un fuego en nuestros corazones, sin la operación de la gracia del Espíritu Santo en nuestros corazones. La sola presencia de la doctrina no dejará helados, no importando cuán buena hacía esta doctrina. Y eso es lo que ha pasado en muchos neoreformados que les digo yo, y les digo, no, porque esto no se había visto antes, que unos reformados, unos que dicen que tienen la doctrina de gracia, no aman al prójimo. ¿Cómo es que yo puedo recibir la doctrina de gracia sin amar al prójimo, sin querer? Si es cierto que creen que los arminianos son tan herejes, hay que tener compasión y traerlos a los pies de Cristo, dicho sea de paso. Michael Horton, que es uno de los representantes mundiales de la fe protestante reformada, y Roger Olson, que es uno de los representantes mundiales de la fe arminiana, ellos mismos han escrito libros y se consideran hermanos, aunque quizás con diferentes puntos de vista con respecto a la soteriología, pero sí ven que hay suficiente mérito en cada posición para decir que están dentro de la ortodoxia cristiana. Hay muchos que ustedes conocen, yo los he mencionado, de que han llamado aún a la persecución de aquellos que son arminianos. ¿Por qué? Porque en Dort, allá en Holanda, cuando pasó en el siglo XVII, si no me equivoco, fue que pasó todo esto de que echaron a todos los arminianos y les confiscaron las casas y algunos los mataron. Y estos son los de la doctrina de la gracia. Y recordemos que esta es la época cuando la iglesia y el Estado eran uno. No solamente la iglesia católica ha sido una con el Estado, también la iglesia protestante y esto como Calvino, Lutero, Zunlío y por eso es que se les llama a ellos los reformadores magisteriales, o sea, que trabajan con el magisterio para promover su reforma. Así que no es suficiente tener esto de la doctrina en la cabeza, sino que a mí me gusta lo que dice Sproul, que hay que tener también el fuego del Espíritu Santo, la gracia del Espíritu Santo para que nuestros corazones cambien. Dios nos manda a ser diligentes en el estudio. La segunda razón positiva para buscar un conocimiento de la teología es que Dios, que es el tema central de la teología, nos manda a progresar en el entendimiento doctrinal. Dicen 1 Corintios 13.1, Pablo, nos llama a dejar lo que es de niño y después con respecto a la malicia debemos de ser como bebés, pero con respecto al entendimiento debemos buscar alcanzar la madurez de un adulto, dice 1 Corintios 14.20. No haremos esto para convertirnos en arrogantes y estar orgullosos de nuestro propio conocimiento, sino para crecer en la gracia. Un entendimiento maduro es el fundamento para una vida madura. Algo que me han dicho a mí esta semana, en este seminario, en esta conferencia que les... no, eso fue un seminario que fui de trabajo y un muchacho de 26 años, hindú, ahora me junté con él, uno, sí, solo dos y hablé con él y él me dijo, él dijo el lunes de que hay una gran diferencia entre el conocimiento y la sabiduría. El conocimiento es el acumular datos, figuras, más bien la sabiduría es cómo aplicar esos datos y figuras en la vida real, en la vida laboral, en la vida también matrimonial, en la vida familiar, en la vida de amigos, aún en la iglesia. Y él le mencionaste a la iglesia porque dice que ahora me dijo que él ha estudiado bastante cristianismo. Ojalá que lo que yo le dije le ayude para conocer al Señor. Crecer en el conocimiento de Dios es un gran gozo y un privilegio, es algo que nos encanta, pero es algo más que un privilegio, es también un deber. Dios nos manda a crecer en la plenitud de Cristo. Consideremos la Shema de Israel del Antiguo Testamento. Hoy Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarás sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas sentado en tu casa y andando en el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y la tarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Es de Deuteronomio 6, 4, 9. Cuando hablas acerca de las señales de su mano y los frontales entre tus ojos, esas son las filacterías que usted ve que los judíos, tanto en el Muro de los Lamentos como también en otros lados, los Hasidín más que todo, se ponen y ahí están los mandamientos de Dios, los diez mandamientos o la Torá total, aquí o aquí. Yo tenía uno de esos cuando mi abuela estaba viva, ella me regaló eso y también me regaló un rollo que tenía en medio, un rollo de oro que tenía, que me lo podía poner aquí, y que tenía los diez mandamientos escritos en un rollito pequeño, adentro de este como pergamino, así, pero de oro, o sea que era sólido. Viene yo, me bañé con él y se renojó. Mi abuela se enojó. Como he dicho, como lo he mencionado antes, nosotros tenemos descendencia judía, no necesariamente somos judíos, aún en ciertas partes de mi familia mantenemos ciertas cosas judías, pero yo no soy judío, judío, el hecho de que he sido circuncidado no quiere decir que soy judío tampoco, la circuncisión que vale, dice la Biblia, es la del corazón, no la que hacen ahora en la carne. Quisiera, pero quería mencionar eso, y la otra cosa que dice, que lo escribirás en los postes de tu casa, es que al entrar a la casa, los judíos observantes tienen la mesusa, y la mesusa es también los diez mandamientos, es la primera palabra de los diez mandamientos, la primera letra a veces de los diez mandamientos, y cuando entran le hacen así, o cuando salen le hacen así, la tocan, porque se comprometen en cuidar esos diez mandamientos cuando salen y cuando están en su casa. Bueno, eso es interesante lo que dice, para que ellos que no sabían por qué se ponen los judíos eso, y por qué también tienen eso la mesusa, casi no se ve, pero usted va a la casa de un judío, por ejemplo en El Salvador, cierta familia también aún tenía eso, los hijos no sabían que era eso, pero los padres, mis tíos sabían que era eso, pero eso es otra cosa. En el corazón de este mandamiento sagrado, del de Deuteronomio 6.4.9, está el deber solemne de aprender la ley de Dios, de dominar su revelación, no se trata de una empresa alegre e informal, dominar la palabra de Dios es sumergirse profundamente en el estudio de la teología. Debemos recordar al lector que es posible tener una teología buena sin tener una vida buena, pero no es posible tener una vida nueva si no contamos con una teología buena, y aquí es una cosa bien contradictoria, porque yo he conocido muchos hermanos sinceros dentro de los solos Jesús, muchos hermanos que buscan la santidad dentro de los solos Jesús, de los unitarios, los que yo digo, los mal llamados unicitarios, Dios, pero desgraciadamente ellos están viviendo una vida en santidad, pero ¿a qué Dios? No al Dios de la Biblia, porque ellos tienen un concepto totalmente contrario o totalmente perdido al que vemos en las escrituras. En este sentido la teología debe ser vista como una ciencia abstracta, se trata de un asunto de vida, no, no, dice, en este sentido la teología debe ser vista como una ciencia abstracta, se trata de un asunto de vida o muerte o de un asunto de vida eterna o muerte eterna. La intención de este libro es ser una guía de viaje para recorrer los temas de la vida o muerte que aparecen en el paisaje teológico. Y si usted va conmigo a Hebreos 5, Hebreos 5 del 12, ahí vamos a leer hasta Hebreos 6, 4. Hebreos 5 del 12 dice así, en realidad a estas alturas ya deberían ser maestros, si sin embargo necesitan que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. El que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia, es como un niño de pecho. En cambio, el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. Por eso dejando a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez. No volvamos a poner los fundamentos tales como el arrepentimiento de las obras que conducen a la muerte, la fe en Dios, la instrucción sobre bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Así que procederemos si Dios lo permite. La Biblia nos exhorta a proceder, no a quedarnos estancados, mis hermanos. ¿Por qué es que yo salí del dispensacionalismo? Porque yo quería saber más allá de lo que se me había enseñado por el medio de la Biblia de Scofield. Scofield no era doctor en divinidades por empezar. Él se puso doctor en divinidades. Y lo que hizo a Scofield famoso fue de que Oxford, la Universidad de Oxford, estuvo dispuesta a publicar su comentario junto con la Biblia. Eso nunca nadie lo había hecho. Así que eso fue algo nuevo. Y muchas de las que leen la Biblia de Scofield, toman como que si Scofield fuera, leen la Biblia y leen los comentarios. Entonces, ah, esto es lo que quiere decir. Y no hermano, cada Biblia de estudio tiene las limitaciones del que está poniendo las notas. Más cuando son confesionales. Usted habla de una Biblia de estudio pentecostal que hay. Esa fue la primera nueva versión internacional que salió. Yo la tengo hasta el día de hoy. Era súper pentecostal. Stamps parece que fue el que puso los comentarios. Por ejemplo, Stamps no creía de que el Señor Jesús en las bodas de Caná había convertido el vino con vino con alcohol. Él decía que es imposible. Cosa que un erudito de Oinos se dice vino en griego y Oinos no se encuentra de ninguna forma en el griego antiguo que se usara como simplemente un jugo de uva. Y cosas así. La Biblia de MacArthur también es dispensacionalista. Así que va a tener ese sabor. Mal sabor en el sentido también de que no va a creer que Dios aún está vigente junto con las lenguas, junto con la profecía, como fue, como leemos en 1 Corintios 14, 3 y otras cosas. Por lo tanto, yo les recomiendo a mis hermanos que vayan más allá. Yo estudié un poco más. Claro, yo fui al seminario y estoy aún en el seminario porque quería saber más. No todos tenemos la oportunidad de hacerlo, pero por eso estamos haciendo esto. Y ahora lo voy a decir. Vamos a estar haciendo este libro. Y aquí está el libro de inglés también. Este es lo que estoy haciendo en inglés. Essential Truths of the Christian Faith por Arceus Proulx. Si usted sabe inglés y lo quiere comprar, este es el libro que tiene que comprar. Essential Truths of the Christian Faith por Arceus Proulx. Pero recordemos que vamos a estar usando Noda Truth, conociendo la verdad, por Bruce Milne y la gran doctrina de la Biblia por Arceus Proulx. Este libro está en español, como dije en el primer video. Se puede encontrar en español. Es un libro un poco más grueso, un poco más profundo que Sproulx. Y mi intención es de que ustedes puedan ocupar este material y puedan usarlos, por ejemplo, en su escuela dominical. Lo puedan poner ahí en obra y puedan, por lo tanto, hacer que sus hermanos, que sus hermanas puedan crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. También voy a estar usando, claro, mis libros de teología que están detrás del otro lado de acá, como Erickson, Grudem, que usted los conoce. Está viendo Bosch. Está viendo Horton. Horton también tiene su libro de teología. Ojalá que lo saquen en español. Yo creo que se puede usar. Y también Berkhoff, no, Louis Berkhoff, Hendrikus Berkhoff, que es otro Berkhoff que también es de Holanda, pero que no, que Louis Berkhoff es muy antiguo para mí. Está bueno, pero prefiero leer a Hendrikus Berkhoff, que es un poco más profundo. Y también está valiendo Mick Liori, que es el que está en Princeton, que es el que tiene la, ¿cómo le dicen eso? El asiento o tiene el puesto de Charles Hutch, que ahora se lo han dado a él. Yo les invito, mis hermanos, que sigan ahora. Va a ser un video semanal. Eso es lo que voy a estar tratando. Ojalá que la pereza no me gane, como también las cosas que tengo que hacer durante la semana. Va a ser un video semanal. Claro, ustedes van a ver Grandotriente de la Biblia, capítulo número, y ahí vamos a ir yendo poco a poco haciendo este libro. Este libro son 101 capítulos, pero hay capítulos que son tan pequeños, que es de una página que yo creo que vamos a poder hacer dos capítulos en un espacio de 30 minutos, como ahora me he tardado, por lo visto. O sí, tengo ya 30 minutos. Yo creo que eso es lo suficiente para hacer un estudio así. Lo último que les quería pedir es que hágase miembro de este canal. Si usted tiene preguntas, déjelas en los comentarios, tanto de este canal como también en lujovel.com, si usted lo ve ahí, puede hacer sus preguntas ahí como comentario y lo deja ahí. Hágase miembro de este canal, hágase miembro de lujovel.com y también yo le invito a ver los demás videos que tengo acá. Son bastantes videos, estoy haciendo muchos. Y una última cosa, de que si usted siente su corazón poder aportar, ahí usted va a poder ver adentro en el blog que dice ahí, si no me equivoco, dice colaborar y usted puede colaborar, pero usted puede verlo ahí. Está cerca de donde dice biografía y usted va a ver que ahí va a poder donar con PayPal a esto. ¿Y por qué lo pido? Porque a veces es que hay que comprar un nuevo libro, hay algo que hay que tomar. También tengo que pagar la luz que estoy gastando aquí, hay que pagar el internet para subir el video y cosas por ese estilo. No estoy pidiendo miles de dólares, no estoy pidiendo millones de dólares, simplemente estoy pidiendo suficiente dinero para cubrir tanto lo que estoy haciendo como también quizás comprar un libro para poder después compartir este conocimiento. Este conocimiento lo estoy compartiendo gratuitamente, pero si necesito el material, necesito las herramientas para poder hacer todo lo que estoy haciendo. Que Dios les bendiga mis hermanos, espero que hayan sido, que hayan sido estos videos, hayan sido de edificación, que estas objeciones, diez objeciones que vimos, ya usted las pueda responder y pueda entonces libremente estudiar teología. Y también que me siga en los próximos videos, en el próximo año quizás vamos a estar haciendo estos videos y pueda usted también ser edificado. Invite a otros que vean este video, invite a otros que quieran estudiar teología para que puedan profundizarse más. No ser engañados por personas elocuentes, pero también conocer más al Dios que nos ha salvado y que nos ha dado la vida eterna. Que Dios les bendiga.